La que se pone nerviosa cuando está cerca de su cruz Yo no sé ni qué hacer, cuando estoy cerca de ti La que siempre te protegerá Voy a protegerte, pero nadie va a tocarte, porque tiene que matarme La que tiene mala fama en el amor Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana La que no es buena en el amor, pero sí en la cama Que desde que es pequeña está coronando Que tiene una sonrisa de princesa La que más liga Toma una pastillita en la boca y puso lo que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!